Hoy tenemos una apertura oficial con cada presidente del Parlamento y también líder de la delegación que hace una presentación y también en el último desarrollo en cada país en la última luna. Nuestro tema es, por ejemplo, de la manera de lanzar el paquete. Y un tema que nos vamos a ver con el tema de la Slaverna y el colonialismo, que está bien en la agenda de este tema aquí, de la web, para tratar, también está en el tema de la Slaverna y también de la banda de Holanda. Nosotros también tenemos una oportunidad en el verano que nos vamos a ver con el colonialismo y aquí con la Slaverna y el sentimiento de la manera que nos vamos a mencionar en la sala, el colonialismo hoy en día moderno. Ya la web se va, también viene un día muy interesante. Y a partir de la tarde nos vamos a ver con la reunión. Nos vamos a ver mucho en detalles, por lo que nos vamos a ver si nos vamos a ver con la Slaverna. Y a partir de la tarde nos vamos a ver con la Slaverna y el inmigrante. Y eso con Venezuela, uno que nos vamos a ver con la Slaverna, algo que nos vamos a ver con la Slaverna también, que ahora trata arriba del nivel de gobierno, principalmente, y con toda la secrecía arriba de esa apertura de abrimiento de fronteras con Venezuela, etc. Pero, por lo general, por resumir, la cultura de Isla es un reto muy grande, y nos vamos a ver con la pregunta de vida, cómo nos vamos a ver con la Slaverna, y qué infraestructura y los recursos financieros que la Isla aquí tiene, para poder solucionar, o en todo caso, solucionar el reto más principal que tiene, para lo cual como esta inmigrante. Como me dice el asunto aquí está, lo que pasa con la Slaverna, que vive en Venezuela, decidimos tomar riesgo grande de subir un barco, de una risca subida, de una risca subida, porque no sé que hay autoridad en Venezuela, lo que se cuba sin agarraba, y no sé de maltrato cuando toma lugar en el ámbito de la Cava, ahora, cuando está bien en Venezuela, es peligro cuando ocurre, y no sé de caso, donde el barco está naufragar, entonces, gente está falleciendo, esa es la realidad, entonces, ahora cuando llega, todavía tiene la oportunidad, cuando vuelve a llegar, entonces, ahora, hay una incertidumbre enorme, qué va a pasar, si la persona está viajando aquí, junto con una menor de edad, qué va a pasar, así que mucha gente es una incertidumbre enorme aquí, es un derecho de la persona aquí, contra la cultura y el problema aquí, entonces, de manera fácil, para poder hablar de esto aquí, está para ver si la Venezuela va a solucionar el problema, pero en realidad, en el momento en que hablo como país, confrontado con una situación así, nos vemos ahora que trata de gente, ser humano, entonces, con nuestro deal, con nuestro trato, con ser humano, nos vemos en el respeto y la dignidad, es necesario, sí o no, entonces, no surge, una cuestión de capacidad, entonces, en el ámbito ahí, es importante para nosotros, que el derecho de la humanidad, está en el primer lugar, la responsabilidad de la país, y ahora, también, el reino tiene la responsabilidad, para garantizarse aquí, porque nos va a ir más lejos, y también, buscamos ayuda internacional, que es una problemática aquí, para solucionar el problema, y también, sobre la vida de la humanidad, que trata ser humano.